Música Jóvenes chinandeganos continúan trabajando arduamente en pro a los animales de la calle. Fundación Pati Perros alberga a unos 15 chavalos que realizan diferentes jornadas en beneficio de estos animales indefensos y desprotegidos. Estamos haciendo unas jornadas de desparasitación, baños medicados, vitaminación, cortes de uña, cortes de pelo. Lo estamos haciendo justamente con el fin de recaudar siempre fondos para los animalitos de la calle y pues seguir con nuestro objetivo que es rescatar la mayor cantidad de animales de la calle que se ha vuelto una problemática tremenda acá en Chinandega. Y hoy estamos reunidos muchos muchachos acá, voluntarios, para hacer posible esta jornada. Betancur, quien es fundador de esta fundación, hace un llamado a los conductores de tener más cuidado al momento de transitar por las calles. Han salido bastantes casos últimamente de atropellamientos, casos de TVT, cáncer virales y pues son casos bastante complicados, pero hemos salido adelante y hemos estado trabajando con otras organizaciones en pro siempre de estos animalitos. Hacemos un llamado, bueno, prácticamente a los conductores que tengan un poco más de cuidado cuando anden en las calles prácticamente, porque hay animalitos que son bastante delicados y realmente pues no se fijan al cruzar y todo. Un animal, un perro pequeño tiene la conciencia de un niño de 7 años, entonces hay que tener cuidado prácticamente en eso. Siempre estamos activos, tratando de ayudar a la mayor cantidad de animalitos que podemos, haciendo esta jornada para recoger fondos. Wilber Roja, uno de los nuevos miembros de esta fundación, ha asegurado tener amor hacia los animales, por lo que se siente identificado trabajando para ellos. Más que todo, esto pues a mí me motivó, ya que, o sea, soy una persona que le gustan bastante los animales y en mi casa habitaban bastante animales. Este, pues, son perritos, dos machos y dos hembras. Si tiene y puede, tiene las posibilidades de ayudar a los demás y ya que, o sea, aquí las personas pues no, no se, no ayudan tanto a los perritos en las calles, invito a más personas a que se unan a nosotros y puedan, este, poder apoyar a los demás. Hay bastantes accidentes, este, verdad, que, pues, de personas que atropellan a los animalitos, los invitamos, ¿verdad?, que, que se fijen, o sea, que tengan ese, esa conciencia, ya que ellos son, son animalitos, una creación de Dios. Las jornadas de patiperro seguirán los días domingo, principalmente las jornadas alimenticias, donde se dan alimento a los animales que se encuentran en las calles, además, jornadas de baños. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. Estamos creciendo lo que son baños inventados para la situación.